Música Yo no quisiera duerme de esas heridas Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Hablaré un poco de arrastrado el orgullo Y el mayor de ti no lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte pena No me cedes ahora que tu alma suena Por lo que no llorará Como es que el vecino y las alas Y en tus alas ve, tú la quieres volar Y dice, compadre, y aquí se termina Y aquí se termina mi amor, mi mostrero Te voy de tu vida Porque te quiero Te voy de la libertad De que mueres en dos De tu felicidad Te voy de la libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!